¿Qué es la partida de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa? ¿Qué es la partida de la Copa de la Copa? ¿Qué es la partida de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa? ¿Qué es la partida de la Copa? ¿Qué es la partida de la Copa?